No les pagan. Estamos. ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Quién es? Ferrusquilla. ¿Es Ferrusquilla? Ah, mira. Y fíjate, mi mamá quería mucho Ferrusquilla. Ferrusquilla es el papá de Angelica Aragón. Y Ferrusquilla hizo un tema muy famoso, el de Échame a mí la culpa de lo que pase, que canta Luis Miguel y otros muchos. Don... Ay, es que no me acuerdo bien el nombre. Alberto, no. Es Ángel Fernández Ferrusquilla. Ahorita lo busco bien, perdón, público querido, pero a veces la memoria falla. Pero un compositor mexicano talentoso. ¿Y sabes qué? Excelente, excelente actor. Cierto, también. Yo tuve la oportunidad. José Ángel Espinosa Ferrusquilla. José Ángel Espinosa. José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Él también hizo la de Grabe en la penca de un marido. ¿Es de él? ¿A poco? Es de José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Su hijo no reconocido nos hizo una canción aquí. Que él se enoja, el hijo se enoja que diga que no... Pero es toda la cara de Ferrusquilla. Pero Ferrusquilla nunca lo quiso reconocer. Nunca lo quiso reconocer. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo tuve la oportunidad de conocerlo gracias a que lo fui a entrevistar al maestro Manuel Esperón. Ajá. Al que hizo todas las canciones del cine de la época de oro. Le develaron una escultura, una estatua, ahí en Garibaldi. Entonces, tuve el honor de entrevistar al maestro Manuel Esperón. Ahí conocí a Tongo Lele, a Ferrusquilla, a esta... Ay, Ana Luisa Pelufo. Ana Luisa me encantó. Yo tuve la oportunidad de hacer teatro con ella. La amo. La amo. Porque además cumplimos años en mismo día. Ana Luisa Pelufo y yo no era octubre. Y siempre hermosa, ¿verdad? Muy guapa. Eran mujeres muy guapas. Sí. Y sabes qué, con mucho colmillo. Porque llegaban y veían las cámaras. Y entonces se ponían así todas. Dígame usted, me pongo derecho, sigo hablando. ¿Qué quiere usted? ¿Que el cuadro? A ver, regla esto. Así. Mis manos así. Así quiere las manos. Ándele. Es que van a ser ahorita unos muchachos con el videomapping. Miren usted, entonces resulta ser que ahí conocían a Luisa Pelufo. Entonces llegaban y conocí a Tongo Lele. Y llegaban y prendían las cámaras. Y se ponían derechas con sus peluches, con sus cosas así. Porque eran ser divas. Pero bueno, ahí está la ley del monte que escribió Ferrusquilla. Se platicaba delicioso con él. Tenía una de anécdotas, Ferrusquilla impresionantes. Y mira, es una familia talentosa y muy culta, pues, ¿no? Sí, sobre todo. Y Angélica es una gran... Y ha sido esa y Bésame Mucho. La canción de Échame a mí la culpa y Bésame Mucho. Bésame Mucho es de Doña Consuelito Velázquez. Y esta de Ferrusquilla, de Échame a mí la culpa, han sido las canciones que más han doblado en otros idiomas. ¿A qué han doblado en otros idiomas? En otros idiomas. Bésame Mucho y Échame a mí la culpa. Y Échame a mí la culpa. Él Bésame Mucho es de Doña Consuelito Velázquez. Pero bueno, oigan, y hablando de televisoras, resulta ser que Esmeralda Pimentel, que es una actriz joven, guapa, novia de Osvaldo Benavides. Oh, cómo no son. Ellas, digo, ellos dos, Osvaldo y ella están en una serie que se llama La Bella y las Bestias. Sí, sí. Pues estos actores, Televisa les dijo que si no subían el rating de esta serie, se van. ¿Cómo? Y se fueron. Ya salió del aire esta serie. Pero se acaban de empezar. Con tan pocos capítulos. Sí, mira, al parecer llevaban solamente, pues, varios, varios. Pero acababan de empezar, ¿no, Jorge? Mira. Osvaldo es muy buen actor. Sí, te llevaban, grabaron 36 capítulos y solamente salieron 15. O sea, la mitad casi. Y ellos son muy buenos, pero ahorita las dos televisoras, tanto Televisa como TV Azteca. Ah, obviamente le ganó Rosario Tijeras, que es de TV Azteca. Sí, bueno, Rosario ya lleva también una carrerita ya larga. Pero mira, ahí yo fui víctima de una cuestión así en la televisión. No funciona, vámonos para afuera. En 15 capítulos no puedes sacar una serie así. Apenas la gente está empezando a agarrar. Y ahora, ahí no es error ni del productor ni de los actores. Muchas veces nos echan la culpa a los que estamos frente a Cámara y a los productores. Pero una es del directivo primero que aceptó ese proyecto. O sea, desde ese momento el directivo había dicho, esto no funciona, vámonos. O sea, que ahora los directivos son, no, pues es que tú me vendiste una cosa y no pegó. No, a ver, mi rey, tú como directivo debes saber si eso pega o no. Uno, dos, la programación. Y si ya está, lo apoyas. Lo apoyas y ni modo a sacar, a recuperar el vertido. Como lo has hecho con muchos otros productos que no sirven y que los has vendido una y otra vez y los has ensartado en la televisión. Y sabes qué, también público querido, mi querida Rebeca, también se llama programación. El director de programación debe decir, si ya está Rosario Tijeras, que es la segunda temporada, ya tiene público cautivo. No le voy a ganar, voy a meter otra cosa. Entonces meto otra cosa que no sea una serie similar con un público que ya está cautivo. Entonces dices, ¿dónde están esos programadores? ¿Es a propósito? Yo creo que sí. O no lo saben. O no lo saben, mira, ya han perdido esto. Si uno que no se dedica a eso lo sabe. No, es que nosotros sí nos hemos dedicado a esto. Lo que pasa es que, mira, en Azteca había un jefazo, que a mí me tocó, que estaba director de un canal y era director de ventas, creo. Sí. No, no puedo decir el nombre. No, vamos a decir el nombre. Era director de ventas y de mercadotecnia y lo meten a dirigir un canal. Y de pronto ya era director de un canal y luego el canal se volvió un... Y el canal 7 se fue para abajo. Y un Aztec. Él era excelente vendiendo, él era excelente vendiendo, pero no sabía dirigir un canal. Pero eso hacía las fiestas buenísimas en Azteca. No, otro, otro. No, no, no. Otro que tiene el nombre de un cantante de ranchero. Y ese directivo, pues no sabía. Entonces, aquí pasa lo mismo. Necesitan hablarle a programadores como, por ejemplo, usted, público querido, sabía que quien diseñó la programación en las mañanas programas de noticias, después el de como este. El de revista. Después en las tardes novelas para jóvenes. Así fue Luis de Llano Palmer. Y desde esos años tenemos la misma, el padre de Luis de Llano y de Julissa. Tenemos la misma programación. Ese tipo de personas eran analistas. Decían, a ver, no voy a meter esto porque está esto. Hexatlón le ha ganado a Cuatro Elementos. Qué bárbaros, qué bueno es. Cuatro Elementos tiene tres, cuatro puntos de rating. Hexatlón ya llegó a los 9, 10. ¿Cómo lo pones a la misma hora? Si ya es como la tercera temporada de Hexatlón. Ya tiene su público, pon otra cosa. Antes había más respeto en esta carrera, en este medio, por quien se encargaba de ciertas cosas. Si no era tan furtivo, se puede decir que de pronto cualquiera hiciera lo que sea. Pues hasta aquí la información de los espectáculos. Más adelante les tenemos más.